Los agentes de la Policía Nacional Civil y un supuesto delincuente muertos fue el saldo de una balacera que irrumpió la paz en las calles del Paseo de la Sexta. De acuerdo con testigos que se encontraban en el lugar, el enfrentamiento inició cuando el supuesto ladrón se opuso a un registro de los policías y disparó contra ellos. Los agentes respondieron al ataque y lo hirieron. El delincuente huyó hasta la séptima avenida y novena calle donde dejó tirada el arma una 9 milímetros con la que perpetró el ataque. La PNC informó que los elementos Carlos Saku de 35 años y Rosa Zarco de 30 fallecieron a su ingreso al Hospital General San Juan de Dios. El malhechor que no fue identificado también murió en el nosocomio. Este hecho se suma a la violencia que ha golpeado el centro histórico en las últimas semanas. Un menor de edad murió el viernes pasado en esa área de la zona 1 luego de que un grupo de supuestos estudiantes golpeó y mató a Melvin Monroy en la sexta avenida entre décima y once calle. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.